Bueno, estamos súper felices de que estén aquí. Gracias por venir a esta carpa rosada, a esta alfombra rosada de hoy día. Felices con la expectativa de estar por primera vez en Lima Norte con Timoteo. Él ha estado solo, yo he estado sola, pero es la primera vez juntos. Así que tenemos la mejor de las expectativas con este público tan lindo. Y por supuesto, invitarlos a que vengan a participar de este hermoso espectáculo Caribe y Timoteo, capturados en el jardín. ¡Ay! Tenemos insectos por ahí, hay bichitos, hay bichitos. Tienen que venir a vivir la magia, a saber qué es lo que sucede. Acá dejamos mensajes a todo el público de cuidar los ecosistemas, cuidar el planeta, que es nuestro hogar. Porque todos la vamos a pasar... ¡Denad del turismo blanco! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguien! ¡Gracias! ¡Gracias!